yo trabajo en un jardín de niños y desde que entré a trabajar ahí se cuentan historias que se ven y se escuchan risas de niños cuando la guardería se queda vacía yo prefería no hacer caso pues en todo lugar dicen que espantan o que se aparecen fantasmas pero esta escuelita tiene fama de cosas peores déjate cuento llorona que mi primer salón de clases tenía una pequeña bodega donde los niños del kinder les gustaba meterse regresando al salón los escuché platicando y con la firme intención de sacarlos de ahí me acerqué a la puerta y escuché extrañada que hacían preguntas inocentes pero muy perturbadoras preguntas como y cuando te moriste qué se siente estar muerto extrañas a tu mamá yo no pude más y toqué la puerta con autoridad los niños se espantaron más por mis toquidos que con el fantasma del pequeño con quien conversaban les pregunté con quien platicaban y no se animaban a contestar sólo una de las niñas me dijo que con un niño que estaba muerto pero que le decían chullito yo los regañé por decir mentiras y por fantasear con esas cosas pero algo dentro de mí sabía que los niños no me mentían solamente que yo no quería aceptarlo en otra ocasión me quedé un poco más tarde preparándolo de una asamblea entregué a la última niña antes de las cinco de la tarde y mientras la llevaba de la mano con su mamá la pequeña se despedía con su vocecita la nena se despedía con su manita volteando hacia el interior del salón mientras el miedo me recorría de pies a cabeza pues yo sabía que tenía que regresar al aula a terminar mi proyecto y estaría completamente sola por más de dos horas regresé al salón de clases y no había nadie me tranquilizaba diciéndome que era solamente la imaginación de la pequeña y así transcurrieron los minutos hasta que comencé a escuchar como se arrastraba por sí sola una pequeña banca y levanté la vista y efectivamente pude ver como el pupitre se movía del lado al lado del salón no pude evitar gritar del susto agarre mis cosas y llegué corriendo hasta la puerta de salida mientras me rompía a llorar el vigilante de la escuela se me acercó yo apenas pude decirle lo que había visto adentro adentro del salón y el hombre de una forma muy casual me contesta maestra ese chullito es un niño muy travieso eso fue suficiente para mí al día siguiente renuncie la directora me dijo que en ese kinder hay demasiada fuga de personal y que había cosas que ella no podía controlar mucho menos el espíritu de un niño esto fue el espíritu de chullito por la llorona horror show y